Buenas tardes. Debo comentar que esta conferencia me ha costado mucho elaborarla. Me costó mucho decidir el título de la conferencia, en parte porque es una especie de retorno. Ustedes escucharon que mi primera obra escrita fue Didáctica y Curriculum, y es de alguna manera intentar trabajar distintas articulaciones sobre el tema curricular. La siguiente, por favor, y el tema didáctico. Parto de dos supuestos. Toda propuesta curricular contiene de manera implícita una perspectiva didáctica. Lo que yo me preguntaría es, ¿por qué en el caso mexicano, lo curricular es más fuerte que lo didáctico en los procesos de formación de personal, tanto en lo que es educación inicial como en lo que es educación superior? Y segundo, currículo y didáctica son dos disciplinas que de alguna manera están imbricadas. Es el momento de analizar hasta dónde se influyen, se imponen o contradicen en el establecimiento del proyecto pedagógico. La siguiente. Voy a empezar a trabajar primero algunos temas didácticos. El origen de las dos disciplinas, didáctica y currículum, es muy distinto. La didáctica como disciplina surge en los albores de la modernidad, surge en realidad con los idearios y aspiraciones de la enciclopedia y la ilustración. Ciertamente está impregnada por el conflicto reforma contra reforma y de alguna manera lo traté de colocar en los tres textos que para mí hacen una especie de triángulo en la emergencia de la disciplina, que es por una parte la ratio studiorum del padre Acuaviva de 1594, el primer intento propiamente de sistematizar paradójicamente los planes de estudio como las formas de trabajar con los estudiantes. El libro más conocido, el libro reconocido como el primer texto de didáctica, didáctica magna, de un pastor protestante, Juana Moscomenio, y de alguna manera la respuesta que da la contrarreforma a través del pensamiento de Juan Bautista de la Salle no está aquí porque en realidad lo que coloqué fue el libro que publica la Biblioteca de Autores Cristianos donde contiene como uno de los libros que integran este libro la guía de las escuelas cristianas publicada en 1720 y que de alguna manera uno puede ver cómo del internado jesuita de fines del siglo XVI se va a pasar a lo que son los albores del sistema educativo y del trabajo en el aula que conocemos en nuestros días e incluso yo diría, gracias a este desarrollo tenemos el aula que preservamos somos muy cuidadosos de temas didácticos y la mayoría de nuestras aulas siguen siendo rectangulares con pizarrones al frente con docentes que vierten la mirada sobre todos y que buscan que todos estén atentos a su planteamiento o sea, a mí me llama mucho la atención que en este país se habló mucho de nuevo modelo educativo se habló de cambiar prácticas educativas, etc. y que cuando se reconstruyeron las escuelas que hubo que reconstruir por el sismo de hace dos años todas las aulas eran idénticas a las del siglo XVIII bueno, quizá en algunas ya se colocaban retroproyectores y cañones para estar acordes con los trabajos contemporáneos en este sentido, la didáctica se refiere primero al docente y secundariamente a la escuela y no vislumbra porque en este momento no hay sistema educativo realmente lo que uno podría hablar es de los sistemas religiosos, de órdenes religiosas que conformaban de alguna manera proyectos educativos como en su momento fue el internado jesuita pero lo importante aquí y lo que sí quiero resaltar es la reflexión didáctica siempre tuvo como eje qué pasa con la formación del sujeto no qué pasa con su aprendizaje sino qué pasa con su formación porque formación es algo más que sólo desarrollar procesos de aprendizaje según el planteamiento del profesor Snider de la Universidad de París el profesor ya no vive podemos reconocer dos escuelas en el trabajo didáctico la llamada escuela tradicional y la denominada escuela activa lo quiero plantear porque después tendríamos que ver cómo esto tiene efecto en la estructura curricular o sea, lo que llamamos escuela tradicional no puedo desarrollar todo lo que Snider sostiene pero le da relevancia a la disciplina y al contenido y la importancia del saber docente la estructura del salón de clase el tema del docente como responsable de la vigilancia y disciplina la relación pedagógica como una relación vertical la homogeneidad esto es lograr que todos los estudiantes vayan al mismo ritmo y cercana de alguna manera a los modelos de los exámenes mientras que el modelo escuela activa que en realidad nunca logró ser un modelo dominante nunca logró ser un modelo homogéneo está centrada en el alumno en el aprendizaje de este alumno son múltiples las propuestas aquí cité nada más Dalton, Montessori, De Croly, Freinet, Dewey, Kilpatrick y me faltarían muchísimas más la estructura busca una estructura de salón como espacio de trabajo la disciplina es un problema de todos y no del docente la relación pedagógica se da a partir del diálogo y reconoce que cada alumno aprende a su ritmo la siguiente por favor ¿qué concluye el profesor Snider de este planteamiento? dice antes de cuestionar hay que conocer el planteamiento de cada uno porque en realidad ambos modelos tienen sus ventajas y tienen sus limitaciones y en ese sentido la invitación del profesor Snider es el reto que tenemos para el trabajo futuro es cómo construimos una didáctica de síntesis me llamó mucho siempre su conclusión de síntesis no de confusión los planteamientos la siguiente por favor del profesor Snider me parece que siguen siendo vigentes porque si bien el texto del profesor Snider es de los años 70 del siglo pasado si uno toma este libro la pedagogía tradicional lo que uno encuentra es que este autor Usagi vuelve a plantear a lo largo del texto la necesidad de revalorar ciertas prácticas de la escuela tradicional trabaja mucho más autores que el profesor Snider y en particular me llamó mucho la atención la denominación del capítulo 2 yo me pregunté si primero si el editor se había equivocado pero es una especie de historia inversa donde el autor plantea el título del capítulo es la pedagogía de 2010 a 1900 lo que el autor plantea es cómo hay un conjunto de articulaciones complejas entre el trabajo por competencias que se establece digamos en los nuevos proyectos educativos y muchas prácticas de lo que se denominan escuela tradicional entonces estamos obviamente ante un problema ante un problema en donde en general lo que sabemos de la didáctica es aquello que privilegia a los técnicos y que omite un análisis epistémico de qué es lo que subyace en cada propuesta lo más relevante en este momento por ejemplo en esta discusión de lo técnico es la inclusión de tecnologías bien sea en el uso de tecnologías a partir de reemplazar el papel docente como fuente de información o incluso las visiones que desde el constructivismo nos están haciendo como el concepto docencia distribuida que habla el doctor César Kohl que me parece un concepto interesante aunque ciertamente en América Latina Freire ya había planteado no más un educador y un educando o sea ya había planteado un tipo de relación distinta las diversas propuestas constructivistas que si bien atienden procesos de construcción conceptual del conocimiento del alumno se pueden inclinar y esto es lo interesante en lo que yo trato de enunciar se pueden inclinar hacia modelos centrados en el docente o hacia modelos centrados en la actividad del estudiante y las perspectivas de trabajo por colaborativo por problemas proyectos situado en general apuntan hacia lo que hace el alumno pero tendríamos que reconocer que todas estas propuestas emanan de lo que llamamos la escuela activa la siguiente un tema aparte podría ser la pedagogía crítica mi pregunta es ¿es una didáctica de síntesis? voy a retomar el pensamiento de tres autores en primer lugar voy a tomar algunos elementos no puedo hacer un recorrido completo del pensamiento de Paulo Freire el Paulo Freire lo que plantea es todo docente necesita asumirse a sí mismo como un profesional y un profesional no recibe recetas un profesional resuelve problemas con saberes que tiene el docente es ciudadano sus rasgos son humildad seguridad insegura me gusta el juego de palabras cauto con certeza con certeza incierta paciente y sereno la necesidad que tenemos los docentes de articular la lectura política de la realidad con la lectura académica toda acción educativa dice el autor es una acción política pero importante es amar a los alumnos y algo que nos es más difícil mostrarle a los alumnos que trabajar con ellos nos da placer el otro siempre tiene su razón el docente necesita aprender a escuchar solo en la diferencia se produce pensamiento solo conociendo el contexto de los alumnos se puede enseñar docentes y alumnos aprenden en diálogo y reconocimiento mutuo lo que yo quiero plantear como pregunta no todavía no como respuesta es aquí hay pistas para la didáctica de síntesis que plantea Snider que hay que reconstruir y paso a lo siguiente a dos autores franceses de corte francófono perdón de corte francófono no franceses porque Murieux si es francés y Tardif es este canadiense en realidad podría haber tomado mucho más pero el recorte de la conferencia me obligaba de alguna manera a asumir alguno de ellos en Murieux que retomo el tema de que el trabajo didáctico parte solamente parte a partir de que el alumno pueda tener un enigma o sea que pueda el problema que le presenta el profesor ser un enigma algo que lo interrogue el segundo tema que es un tema muy viejo en la didáctica es se aprende solo lo que se desea aprender se aprende solo lo que uno quiere aprender los docentes podemos hacer que los alumnos hagan trabajos respondan un cuestionario a una lectura que les dejamos lo que no podemos hacer es que ese trabajo que hacen lo hacen lo hagan para aprender lo pueden hacer porque tienen que entregárnoslo y ese es el punto de diferencia en todo esto la voluntad del alumno no puede ser forzada el docente nunca acaba de construir propuestas didácticas y esto también es muy interesante cuando buscamos o cuando encontramos modelos curriculares que quieren encajonar el trabajo docente en una propuesta de trabajo en vez de reconocer la parte profesional del docente para construirla y entonces un rasgo del ser docente dice es tolerancia pedagógica la práctica educativa está en permanente tensión tensión entre el saber del docente y el saber del estudiante el proyecto educativo del docente y el proyecto de aprendizaje del estudiante entonces lo que el autor plantea es solo logrando contacto entre proyecto docente y proyecto del alumno podemos lograr que se abra la voluntad de aprender y esto de alguna manera tiene que darse en un clima de libertad por otra parte el profesor tardif lo que plantea es un saber no es conocimiento el saber docente solo se entiende en el contexto de su trabajo su historia de vida y profesional formación relaciones con los alumnos en el aula y fuera con los docentes y con los padres de familia esto es el gran problema para trabajar para entender los saberes docentes es que no los podemos tipificar porque los saberes docentes proceden de múltiples lados saber implica reconocer que se hace algo para lograr un fin es un saber social compartido por varios docentes en una relación siempre individual colectiva resultado de procesos institucionales de una práctica relacionada con la construcción de proyectos de vida que evolucionan con el tiempo en donde el docente aprende a enseñar enseñando de ahí la importancia de reconocer etapas de desarrollo en la vida profesional del docente al mismo tiempo es un saber profundamente individual resultado de cómo las relaciones con otros permiten construir lo que para cada uno de nosotros es la docencia y es lo que esperamos en la relación con los estudiantes saber depende de las condiciones donde realizamos nuestro trabajo de nuestra personalidad y de nuestra experiencia y son saberes disciplinarios pedagógicos curriculares y experienciales y esto por ejemplo en este momento es fundamental en el debate que tenemos en el país respecto a cómo se aprobaron las leyes secundarias en educación donde la posición de unos es se quitó el examen y qué lástima porque el examen hacía seleccionar a los mejores a los mejores a través de las respuestas que dan en un examen y la respuesta de otros es hemos formado a profesores en formación inicial en las escuelas normales y estos profesores tienen saberes experienciales saberes en el aula y saberes en la práctica pedagógica un saber plural desde su formación desde el currículo desde los programas desde la materia y su didáctica en este sentido el saber de los docentes también siempre es un saber heterogéneo dejo un poco el tema didáctico y paso al tema curricular los investigadores de la historia del currículo plantean que la palabra currículo apareció hacia el siglo dieciséis y asocia en ese momento asocian la palabra currículo a carrera y plantean dos lugares Glasgow y Leiden donde de alguna manera en opinión de Hamilton se utilizó la palabra currículo quiero enfatizar no la disciplina curricular la disciplina curricular en realidad es una disciplina que surge entre fines del siglo diecinueve y se consolida a principios del siglo veinte y después evoluciona y nace pegada en mi opinión a tres elementos la conformación de los sistemas educativos resultado del establecimiento de los estados nacionales en américa esto nos cuesta entenderlo porque en realidad está vinculado a nuestros movimientos de independencia y fueron nuestros movimientos de independencia los que dieron la conformación incipientes de nuestros estados nacionales y de nuestros sistemas educativos y en ese sentido perdemos la perspectiva más internacional el desarrollo segundo lugar de las disciplinas científicas o positivistas sobre la educación en particular psicología experimental administración científica del trabajo y el conjunto de estudios sobre eficiencia escolar y en tercer lugar la conformación de la sociedad industrial y la relación en particular en los estados unidos de los hombres de negocios con las autoridades educativas esto lo trabaja con mayor detalle Kremin la siguiente por favor los tres libros que seleccioné no los seleccioné al azar el primer libro que si bien no es la primera aparición lo quiero aclarar porque es un libro de 1918 de Franklin Bobbitt un ingeniero que trabajaba que enseñaba la clase de administración en la universidad de Wisconsin plantea el reto de la construcción científica del currículo más cercano a lo que nosotros conocemos en este momento planes de estudio a lo que muchas veces llamamos diagnóstico de necesidades etcétera el segundo libro que es un libro anterior de 1902 en realidad es un pequeño ensayo convertido en libro The Child in the Curriculum en realidad es un trabajo de John Dewey donde John Dewey se centra más en los procesos en los intereses de los estudiantes en la importancia del aprendizaje del estudiante a partir de su ritmo que de lograr una homologación de todos los que de todos los que realizan esto y el tercer libro 1962 bueno quizás estoy mal ahí porque es la edición castellana no sé si corresponda a la edición en inglés The Transformation of the School de Lawrence Kreming en realidad es el libro que nos permite reconstruir la historia del debate intenso en los Estados Unidos entre lo que Kreming denomina los hombres de negocios y el trabajo docente para que la escuela se orientara mucho más a aquello que los hombres de los negocios alegando que ellos son los que colocan los impuestos en la sociedad entonces exigiendo que el sistema educativo respondiera a las necesidades de los hombres de negocios de hecho es el momento en que en los Estados Unidos se construyen también lo que genéricamente se denominó la educación vocacional que en nuestro país derivó mucho en lo que llamamos educación técnica como preparación de técnicos para el trabajo la siguiente sin embargo este modelo curricular va a tener lo que se puede denominar sus años de ruptura sus años de ruptura de desarrollo y en mi opinión también de desdibujamiento van a surgir múltiples tendencias el movimiento de eficiencia que es el movimiento que va a llegar a América Latina según el estudio que hicimos con José María Garduño y un grupo de investigadores que trabajaron en 10 países en donde está por un lado Tyler Tava aunque lo que yo quiero siempre marcar es que en el caso mexicano se construyó la posibilidad de una opción diferente que siempre quedó marginada que fue el sistema modular integral ahí coloqué por objetos de transformación más adelante me referiré a otro el concepto currículum oculto de Jackson el concepto que fue generándose en nuestro debate académico entre currículum real currículum como proceso y currículum vivido que se puede rastrear en los estados del conocimiento del currículo que ha hecho el comíe el papel del docente del currículo la teoría deliberativa que en nuestro medio no tuvo ningún impacto de Schwab o el concepto del currículum como espacio de investigación y como espacio de definición del papel de docente en la definición curricular de Stenhouse el currículo como camino o como conjunto de experiencias educativas de William Pinar en realidad no lo trabajamos el pensamiento de Pinar en México yo diría que son escasos 10, 12 autores los que lo están trabajando la sociología del currículo Egleston y Michael Young y el trabajo de la perspectiva crítica Giroux McLaren y la visión marxista de Apple lo trabajamos bastante sobre todo a partir de mediados de los años 80 si bien con dificultad encontramos cómo aterrizarlo después en los trabajos que realizábamos la historia de los contenidos curriculares como expresión de una política cultural de Woodson en nuestro país prácticamente no ha existido o sea no es un autor que se trabaje en las instituciones donde se forman a personas para el currículo y la integración curricular que es un tema que en particular a mí me ha llamado la atención sobre el cual tengo un artículo ahorita en prensa este por qué el tema integración no fue un tema que impactó en el debate curricular y si bien este en otro congreso lo trabajé a partir de Ildataba he encontrado otro autor curricular BIN que habla de una cantidad de experiencias en los Estados Unidos sobre este tema siguiendo con el debate la siguiente por favor este lo que quiero plantear es algo como desconocido del debate y en parte es una parte estos planteamientos de William Pinar Curriculum Theory y por otra parte este otro documento de Joseph Schwab Science Curriculum Unliberal Education este último a mí me llamó mucho la atención porque yo estando trabajando en didáctica el tema de milieu del deseo de repente empiezo a encontrar en este libro de Schwab un artículo sobre eros y educación y me llama mucho la atención que un autor estadounidense vuelva a plantear el tema de que sólo se puede aprender aquello donde uno considera que está satisfecho donde uno considera que hay un cierto goce en el aprendizaje y entonces un estudio del debate curricular estadounidense permite observar lo intenso del debate en el siglo pasado la emergencia de lo que primero Pinar denominó la teoría reconceptualista y que después mejor decidió precisar como reconceptualización curricular y el análisis del currículum desde una visión liberal de la educación y a mí me parece por ejemplo que si bien tenemos algunos investigadores que están trabajando el pensamiento de Pinar no tenemos investigadores que estén trabajando con el pensamiento de Schwab o sea me llama mucho la atención que Schwab haya sido uno de los autores también que marginamos que de hecho no retomamos en nuestro estudio sobre sobre este campo finalmente en nuestro medio por currículum la mayoría de las instituciones y se puede ver en el congreso casi el 50% de las ponencias que se presentaron en el congreso tienen referencia a planes de estudio sin embargo ¿qué veo en el tema planes de estudio? que hay un si bien hay una conceptualización sobre su práctica en realidad los planes de estudio buscan responder a las necesidades del Estado Nacional de los sectores dominantes del mundo laboral y se enfrentan al reto de cómo realizar cambios de fondo para el desarrollo en el ser humano y la construcción desarrollo o retención de aprendizajes o información frente a la formación de potencialidades en el ser humano ¿dónde están los dos puntos que en nuestro caso nos clavan a tener dificultades para armar un proyecto curricular diferente? Por una parte en el examen de egreso profesional que aplica el Ceneval donde incluso invade decisiones curriculares en el sentido de que al establecer una guía de estudio para el examen lo que en el fondo establece contenidos que deben formar parte de los planes de estudio y por otra parte los sistemas de acreditación donde los acreditadores no pueden funcionar como profesionales neutros sino que funcionan sí como profesionales destacados en su campo de conocimiento pero como profesionales que desde su experiencia y formación profesional esperan que el plan de estudios que esté evaluando responda a algunos elementos o algunas orientaciones que tiene esa formación profesional sólo en un caso en el país llevó a que se crearan dos asociaciones de acreditación para una para una profesión me refiero a derecho en derecho se logró crear dos asociaciones para reconocer que la formación de profesionales del derecho no es idéntica y que no puede asumirse en una sola perspectiva pero el problema lo tenemos en prácticamente todas las profesiones de ciencias humanas donde por ejemplo el modelo de evaluación de la formación de psicólogos tiende a ser un modelo cercano a una psicología de corte más experimental de corte más científico dejando de lado todas las otras opciones de escuelas psicológicas donde las facultades de educación nos podemos acreditar con organismos que tienen que ver con ciencias sociales o con ciencias de la educación porque es tan ambiguo el campo que nos permite hacer este tipo de lecciones y por otra parte el currículo se encuentra tensionado también por normas burocráticas que señalan su duración definen sus perfiles de egreso definen cada cuánto tiempo deben ser modificados los planes de estudio etcétera y aquí me paso a temas didácticos no me di cuenta hasta en la mañana que revisaba la presentación di un salto didáctico creo más por mi inconsciente que por otra cosa donde incorporo cuando vi burocrático incorporo el pensamiento de Merieux y de Freire me gustó esta frase de Merieux más que me gustó me impactó mucho cuando la leí Merieux dice hemos organizado la pedagogía no pedagogizado la organización me llamó mucho lo fuerte de la frase esto es nos hemos acomodado a lo que la política educativa nos está marcando y no tratar de inducir lo que tenemos que exigir que la política educativa retome y en el caso de Freire refiriéndose al docente dice el mayor riesgo del docente es burocratizar su pensamiento y entonces actuar en función de las normas de la institución y no en función de las necesidades que está teniendo o que está viendo frente a sus estudiantes la siguiente regreso un poco al tema integración en la década de los 60 Tava analizó las ventajas y desventajas de las estructuras curriculares habló de las asignaturas como estructura dominante y habló de currículos integrados no me voy a meter ahorita con los currículos integrados pero quiero trabajar un poco el tema el currículo por asignaturas porque es el currículo que finalmente en nuestro país existe aún en el nuevo modelo educativo la siguiente por favor aún en el nuevo modelo educativo se hablaba mucho de grandes transformaciones de aprendizajes clave etcétera pero las asignaturas estaban presentes en todo el trabajo del modelo aunque le llamaran campos formativos ¿qué es lo que establece Hilda Tava? dice la enseñanza por asignaturas tiene ventajas respeta un orden jerárquico establece con claridad la secuencia de aprendizaje qué conocimiento es antecedente dar lugar a cada asignatura es más fácil de administrar si se enferma el profesor de matemáticas puede seguir funcionando el currículo si falta el profesor de inglés puedo ver cuándo contrato otro profesor de inglés etcétera una estructura que se puede ubicar desde el trivium o quadrivium dice estudiar el currículum por asignaturas es una tarea arqueológica y cuando uno ve los estudios de Goodson o cuando uno ve los estudios de algunos colegas brasileños sobre cómo se van incorporando contenidos a los planes de estudio uno dice el tema de arqueología aquí estuvo presente sus desventajas el conocimiento que se presenta es fragmentado el sujeto el alumno es el que tiene que integrar y este es un problema nodal cuando estamos hablando de formar en competencias porque formamos en competencias muy pequeñitas muy accesorias porque no podemos formar en la competencia de integración a menos que lográramos modificar el plan no se percibe la utilidad aplicación del contenido porque este es separado de la vida y requiere de un importante esfuerzo de la voluntad del estudiante para aprender una alternativa que yo siempre he pensado que solamente he encontrado en algún momento en algunos posgrados es establecer tramos curriculares en donde se trabaje una especie de currículum mixto donde de repente haya asignaturas y en otro momento haya espacios de integración la siguiente aquí estoy jugando con tres gráficas que son modelos curriculares y una gráfica que es modelo de programas las tres gráficas de modelos curriculares tratan de plantear algunas alternativas que nos hemos dado para la integración curricular la de azul en realidad no integra sino deja cada área o cada línea o cada campo formativo avanzar en su ruta la verde lo que busca es en los primeros tramos curriculares que haya las asignaturas y en los últimos tramos curriculares ir buscando estos espacios de mayor concentración de la información la no sé qué color darle pero medio morada este busca y solamente tuvimos un plan de estudios con esta característica que ya desapareció busca que desde el primer semestre haya una materia que obligue a integrar y entonces todas las materias de cada semestre van trabajando en función de la integración o problema que se coloca en la columna vertebral la última es un desarrollo que yo hice en el fondo lo que tiene que ver es cómo podemos trabajar los profesores algo que quizá no dije al principio es que todo mi pensamiento siempre ha estado orientado hacia cómo ayudo al profesor a resolver problemas entonces es cómo podemos trabajar los profesores un problema que articule que sea eje este en la formación de del sujeto aquí en la universidad se le denominó actividad integradora cómo tomé esto del artículo que publiqué no lo pude modificar porque si estaba pensando colocar problema eje o actividad integradora pero no lo pude modificar que sería la línea azul y después cada unidad ir viendo qué aporta hacia esa actividad integradora y al mismo tiempo en la parte inferior lo que se llama etapa ir viendo cómo estas etapas van dando información para poder tener elementos de evaluación que sean de alguna manera incrementando el proceso del trabajo que va realizando el estudiante está publicado y la referencia quizá no la alcancen a ver la siguiente por favor y esta sería la otra perspectiva más radical yo diría de este libro publicado en 2010 en español del profesor James Dean la integración del currículo donde lo que él plantea es que desde el principio del siglo XX en los Estados Unidos y fue lo que me llamó mucho la atención ciertamente está John Dewey en ese principio pero hay muchos más autores que van siguiendo esta escuela se realizaron experiencias que buscaban currículum integrado no por asignaturas debo confesar una cosa el semestre pasado yo lo intenté con mis estudiantes de licenciatura en términos de llegar con un modelo de programa que siguiera a BIN y no lo logré o sea no lo logré porque el estudiante está acostumbrado a que le digan qué voy a ver en la primera unidad qué voy a ver en la segunda y qué voy a ver en la tercera y si tú le dices lo quiero construir contigo en realidad quedó bastante caótica la experiencia lo que plantea BIN es que este debate fue marginado pienso que hoy vuelve a revivarse por lo menos a nivel discursivo en Finlandia y Turquía y ciertamente en México tenemos la experiencia en educación superior del proyecto del sistema modular de la autónoma metropolitana Xochimilco y sobre todo porque me parece que es mucho más cuidado pero que además es un proyecto con el que tenemos deuda porque no lo hemos investigado suficientemente no saben lo que me costó documentar el proyecto es este proyecto del Centro Interdisciplinario de Ciencias para la Salud del Instituto Politécnico Nacional a diferencia del proyecto de la UAM este proyecto es un proyecto que se duplicó esto es apareció en un lugar en un centro y después Santo Tomás en el casco de Santo Tomás en el Politécnico consideró que era tan relevante el proyecto que lo iba a impulsar como una unidad en el casco Santo Tomás me parece que no le hemos hecho suficiente justicia a nivel nacional para estudiar ambos proyectos que tienen un contenido de integración de conocimientos de trabajo comunitario porque me parece que esto es relevante y que no se no habría por qué haberlo perdido no digo que sea fácil digo tiene un trabajo comunitario que es importante y donde el estudiante de alguna manera hace concreción los elementos conceptuales que está estudiando pero al mismo tiempo hace otra cosa ayudar a sectores con necesidades marginadas de la sociedad yo pienso que en esto que está buscando esta presidencia estos modelos tendrían que volver a ser revisados con mucho cuidado la siguiente por favor ¿cuál es el problema de la estructura por asignaturas? su ventaja es respetar el orden lógico pero fomenta el enciclopedismo es la experiencia dominante en planes de estudio en bachillerato hemos llegado a encontrar hasta 12 materias y entonces ¿qué vemos? que los alumnos no alcanzan a trabajar cuando hice una investigación en el bachillerato de la UNAM y preguntaba a los alumnos por qué copian y pegan una respuesta que me dieron me llamó mucho la atención decían copio y pego cuando no me alcanza el tiempo de hacer una tarea y entonces como ya dediqué tiempo a otras tareas y esta la tengo que terminar la hago copiando y pegando ya para salir de ella la llamada innovación porque a mí me ha llamado mucho el tema de hecho le pregunté a Google académico por innovación curricular salieron de registro 210 mil artículos sobre innovación curricular y yo me digo si estamos haciendo tanta innovación la mera verdad estamos en la punta del desarrollo pedagógico en el país algo que me ha llamado mucho la atención es que el profesor deja de ser profesor de la materia o deja de ser profesor del grupo escolar y pasa a ser profesor de la escuela ¿qué significa? que mi planeación como profesor la comento y la discuto con todos los profesores de la escuela de suerte que la formación del alumno es un proyecto de todos no es un proyecto mío y es un proyecto en el que todos nos tenemos que involucrar rompe con el concepto individualista con el que hemos construido nuestra docencia y yo pienso que vale la pena repensarlo y que podemos aprender algunas cosas de ellos si cambiamos también nuestra forma de mirarlos y si ellos porque yo pienso que también hay una tarea que ellos tienen que hacer permitirnos que estos materiales tengan una circulación más abierta que la circulación que tienen dentro de su propio espacio tengo otro de los profesores de Michoacán no lo alcancé a trabajar lo denominan de otra manera no pedagogía de la comunalidad no recuerdo exactamente cómo lo denominan pero lo que ellos plantean es nuestro eje es la pedagogía crítica e incluso estuvieron trabajando con Peter McLaren para la formulación de su proyecto lo que quiero decir es hay cierta solidez conceptual que no podemos como investigadores o como académicos descalificar porque no estamos de acuerdo porque yo tampoco estoy de acuerdo con formas de práctica de política social que vienen realizando o que han sido orillados la siguiente y esta es la única experiencia que también estoy tratando de documentar es del centro universitario los valles de la universidad de guadalajara donde lo que me llamó la atención es el cambio no es curricular el cambio es didáctico el cambio es fundamentalmente didáctico y algo que el rector comentaba en la visita que hice me llamó mucho la atención dos conceptos que utilizó primero es ¿por qué tus aulas son octagonales? no sé si se alcanzan a ver aquí pero me dijo porque primero construimos el proyecto y luego pensamos en las aulas y una aula autagonal abre muchos espacios si ustedes ven tiene mobiliario para que los estudiantes trabajen en grupo para que se vea aquí se ve el grupo naranja el grupo rojo el grupo verde etcétera y la segunda cosa y por qué el aula octagonal la respuesta también me pareció estupenda porque queremos darle el mensaje al docente que no es el centro del trabajo que el centro del trabajo es el estudiante que el docente es alguien más que está ahí colaborando con ellos me parece importante porque lo que yo he visto en el país quizá no he visto suficientemente y quizá me estoy moviendo muy caóticamente entre educación superior y educación básica pero me parece importante poderlo enunciar así lo que yo encuentro es que si no podemos armar proyectos educativos diferentes y luego dar coherencia hasta en la construcción hasta en la edificación difícilmente vamos a poder realmente transitar hacia un cambio en las escuelas la siguiente por favor entonces una opción didáctica cercana al trabajo docentes desde el modelo actual de asignaturas o sea quizá habría que pensar otras estrategias en el modelo actual pero frente al modelo actual de asignaturas demanda distribuir el tiempo de clase y de evaluación en dos estrategias complementarias sesiones disciplinarias o sesiones temáticas y sesiones de resolución de problemas o de trabajo en grupos o sea me parece que si logramos hacer eso podríamos avanzar significativamente en lo que estamos buscando y entonces las sesiones disciplinarias o temáticas está muy llena la la diapositiva pero tiene que ver con lo que siempre hacemos o sea no estoy inventando un hilo negro diferente exposición ordenamiento de temas y lecturas temas graduados diversa forma de incorporación de tecnología búsqueda de información textual o visual en google cambiar la estructura quisiera aclarar solo un problema cuando estuve trabajando con algunos profesores en el bachillerato sobre el uso de tecnologías me llamó mucho la atención el caso de una profesora de historia que me decía yo no tengo problema con copiar y pegar porque en mi materia mis alumnos no copian ni pegan y al preguntarle por qué me decía es diferente que yo les pregunte a mis estudiantes cuáles son las causas de la segunda guerra mundial donde inmediatamente los mando a google sacan las causas las pegan y me las entregan a que yo les diga cuáles de las causas de la segunda guerra mundial se encuentran presentes en los conflictos que tú puedes enunciar del mundo contemporáneo y entonces si bien la primera parte la van a buscar en google la segunda parte les obliga a desarrollar procesos de desarrollo conceptual que ellos tienen que hacer concluía la profesora copiar y pegar es un problema de los docentes no de los alumnos después hice unas largas entrevistas con los alumnos sobre copiar y pegar que no las he publicado y cada vez que vengo a un congreso digo ahora sí ya las tengo que publicar pero bueno tenemos muchas opciones para trabajar las tecnologías la siguiente por favor y sesiones de resolución de problemas el segundo tipo se reconoce que el problema está en la realidad y que va más allá de la disciplina y del currículo el problema lo propone el docente aunque BIN dice el problema lo tienen que proponer los alumnos yo no lo logré quizá estoy reflexionando dónde me faltó la habilidad para que los alumnos lo propusieran se forman grupos se establecen sesiones se propone el trabajo etcétera etcétera o sea todas las estrategias que nos dicen para resolver problemas con una salvedad que lo vamos haciendo en distintas sesiones y que los alumnos van presentando avances en esas sesiones en el fondo se propone una actividad que permita confrontar la parte conceptual que tienen que aprender no estoy renegando de la parte conceptual con temas de la realidad influenciándose ambos permanentemente la siguiente entonces esto nos lleva a un tema la planeación didáctica se convierte en una paradoja y esta expresión la estoy sacando si no me equivoco de Murieux dice la planeación didáctica empodera al docente los alumnos harán lo que está planificado en su lógica e imaginario que está planificado y entonces yo pienso lo que mis alumnos tienen que hacer en clase porque ellos son incapaces de pensar lo que pueden hacer y frente a ello ah no perdón no está sacado de Murieux estoy diciendo una mentira lo retomé del pensamiento de BIN la integración en el currículo y la siguiente está la integración demanda un trabajo de planeación entre actores educativos del mismo curso sería muy interesante o sea sería muy interesante que pudiéramos llegar a esto que habla pedagogía de la comunalidad o entre docentes y alumnos o sea empezar a lograr que nuestros alumnos orienten asuman tomen decisiones y asuman consecuencias de decisiones pienso que es un reto importante entonces para concluir el currículo promueve la claridad de las intenciones educativas con muy diversos nombres objetivos competencias aprendizajes clave el currículo nos presenta qué es lo que la institución tiene y cómo traduce eso en intenciones educativas en las que nos hace copartícipes de llevarlas adelante la didáctica le interesa lograr articulaciones complejas orientadas a la formación y parte del tema de las finalidades algo que ayer Inés decía de otra manera que es un poco el preguntarse el por qué enseño el para qué con qué fin estoy enseñando generar condiciones para que el alumno construya su proyecto de aprendizaje su deseo de aprender y su intención de buscar el conocimiento si logramos estas tres cosas ya tenemos un alumno en otra ruta no tenemos el alumno que está haciendo el trabajo para que lo califiquemos está haciendo el trabajo para que aprenda y esto es un poco lo más difícil o sea yo pienso que esto es lo que la escolarización ha matado el alumno viene a la escuela a hacer lo que el maestro le pide el alumno no viene a la escuela con una intención de yo necesito aprender y para mí es importante aprender esto formar no instruir el aprendizaje es un nivel pero queda a nivel del solamente de lo aquí este no sé por qué escribí de lo estético porque queda pendiente perdón el nivel de lo estético el desarrollo de potencialidades y su proyecto de vida o sea este no podemos renunciar como docentes a que nuestra tarea es formación a mí me ha llamado mucho lo que está pasando en el Congreso Nacional de Normales donde cuando los docentes de Normales los delegados que participan en el Congreso trabajan el tema de qué docente queremos formar plantean como un primer elemento alguien que responda a temas humanísticos y alguien que responda a las finalidades que se buscan de la educación no está el aprendizaje en la primer cabeza de los profesores el aprendizaje está en la primer cabeza sí de quienes hacen el currículo sí de las autoridades educativas y sí de quienes hacen los exámenes a gran escala y por eso tenemos un gran desencuentro un gran desencuentro en este país entre los sectores de política porque mientras a uno les interesa unas cosas a otros nos está interesando otro tipo de cosas y finalmente para pensar ya opciones es desde la estructura curricular cuando nos piden que participemos en definición de planes de estudio yo creo que tenemos un reto reducir significativamente contenidos y encontrar dónde podemos establecer espacios de integración desde la dimensión didáctica seleccionar proyectos casos o problemas que inviten al trabajo grupal tener claridad sobre conceptos básicos de una disciplina y sobre el uso de conceptos en la resolución de problemas cotidianos desde la gestión escolar promover espacios de intercambio docente espacios colegiados por grupo escolar o por grupo escolar quise decir no sólo por academias como habitualmente lo hacemos y en la política educativa priorizar proyectos de formación nuestra política educativa necesita abrir espacios de experimentación curricular y didáctica y ahí se puede apoyar mucho de la comunidad académica darle sentido al trabajo didáctico y desde el trabajo didáctico quizá pensar cómo se pueden reconstruir las pruebas a gran escala y en las pruebas a gran escala yo pienso que este país necesita dejar de publicar resultados generales de aprendizaje y empezar a publicar resultados y más que publicar entregar resultados a escuelas equiparables el INEGI tiene ya muchos sistemas de clasificación entre otros el sistema de lugares de alta marginación lugares de baja marginación con esta clasificación modificada un poco porque podríamos hablar de escuelas en ambiente indígena en ambiente rural en zonas de pauperización en las grandes ciudades etcétera pienso que podríamos entregar los resultados a las escuelas para que las escuelas hagan balance con escuelas comparables no abstracciones con la media nacional o con la media estatal que es un absurdo y entonces a partir de ahí y esto lo estaría retomando yo más de experiencias uruguayas construir talleres docentes talleres con docentes porque en última instancia si queremos mejorar los resultados de aprendizaje tenemos que trabajar con los docentes que son los que trabajan con los estudiantes muchas gracias muchas gracias doctor Ángel Díaz Barriga por compartirnos esta en esta mañana tarde de congreso sus conocimientos sus reflexiones sus recomendaciones pero sobre todo doctor por ese gran compromiso que ha tenido que ha tenido durante todos estos años con la educación en México en Tlaxcala y en el mundo y digo en el mundo porque lo que nos acaba de compartir no se queda aquí trasciende fronteras e impacta en muchos en muchos ámbitos y en muchos espacios doctor con con su permiso me voy a permitir dar la palabra al público ya me están trayendo aquí algunas de las cuestionamientos dudas y comentarios a usted me voy a permitir leer la primera que me llega y si tienen más pues les pediría que me las vayan pasando doctor en su opinión ¿qué es más importante en el diseño curricular? la tendencia de los organismos internacionales o el compromiso con las necesidades locales en busca de la transformación social emancipadora o solo para el trabajo la siguiente dice ¿cuál es su punto de vista de la nueva escuela y lo que busca con la integración de didáctica y currículum su impacto o prospectiva? Freire en sus libros de la pedagogía del oprimido habla del docente vocación y no por el oficio a partir de esto ¿cómo se ve afectado el currículum y la innovación didáctica por el docente por oficio? ¿se la paso doctor? y a lo largo de la historia ¿de qué manera se han involucrado a los padres y madres de familia en el diseño del currículum? Doctor le cedo la palabra y usted me indica tomo la primera yo pienso que depende primero no podemos equiparar la respuesta para educación superior que para educación básica o sea tenemos que empezar a diferenciar hay una dificultad yo ayer la comentaba con Daniel este cuando yo empecé a hacer algunas investigaciones siguiendo y databa yo busqué en un estudio que hice en el colegio de pedagogía poder determinar cuáles eran los aprendizajes básicos los contenidos básicos y me topé con pared no lo pude hacer o sea yo pienso que tenemos ahí un problema en donde enunciamos algo pero no sabemos no hemos encontrado instrumentos adecuados para poderlo hacer en un momento dado pensamos que eso le tocaba a los especialistas disciplinarios pero si seguimos fortaleciendo solo especialistas disciplinarios nunca vamos a lograr una integración sin embargo intentando responder yo diría no es un problema de organismos internacionales yo creo que ya por fortuna por lo menos en este momento a los organismos internacionales se les ha puesto un freno y se les ha dicho déjanos estudiar nuestros problemas porque tenemos muchas situaciones locales que tendríamos que enfrentar pero no significa que no debamos lograr o proponer o tener en el horizonte que el estudiante en básica aprenda ciertas cosas que necesita urgentemente para su vida tenemos que discutir cuáles pero ciertamente que por ejemplo aprender a leer y escribir aprender a argumentar aprender a escuchar aprender a trabajar con números son temas relevantes después ya tendremos que pensar en enseñanza media que correspondería y en enseñanza superior el tema es que si vamos a formar un profesional tiene que ser un profesional que pueda desempeñarse ampliamente en el mundo profesional que le espera no significa que desconozcamos lo local yo pienso que ese es un poco parte del problema si desconocemos lo local también vamos separando al sujeto de sus condiciones de vida inmediata lo que me preguntan sobre la nueva escuela lo que yo digo es la nueva escuela mexicana hoy es un proyecto es una declaración pienso que algo que tenemos que hacerle saber a la autoridad educativa es no puedes esperarte cinco años como hizo el sexenio anterior para tener el proyecto de la nueva escuela mexicana porque lo mandas al fracaso o sea entiendo aunque no me gusta pero entiendo que haya dedicado la autoridad todo este año a negociar lo innegociable y digo negociar lo innegociable eran las leyes secundarias ¿por qué digo negociar lo innegociable? porque ya sabíamos de antemano quien quien quería que se ingresara al trabajo docente a través de un examen no iba a encontrar otro mecanismo que no fuera el examen y así se le cedieran cinco cosas en la ley como se hicieron al final iba a votar en contra me parece que la incoherencia de las leyes fue es responsabilidad de una autoridad educativa que busca negociar lo que no era negociable negociar o sea pienso que en este caso el congreso debió de actuar como en otros momentos el congreso lo ha hecho con su mayoría y decir esto va por coherencia de acuerdo al proyecto educativo que queremos desarrollar y en este y en ese sentido yo pienso que lo que nos toca es empezar a aportar ideas para la construcción de este proyecto educativo algo que ha declarado por lo menos la autoridad educativa es se va a construir con los maestros y no para los maestros entonces si se va a construir con los maestros nos toca ahora empezar a decir que queremos en la diversidad de lo que somos o sea solo si reconocemos nuestra diversidad como docentes vamos a poder avanzar y honestamente les digo que es algo que he aprendido con mucha dignidad en el congreso nacional este de educación normal porque ahí están convergiendo profesores que representan múltiples tendencias en el país pero en el congreso se trabaja con mucho respeto y en el congreso cuando no hay un acuerdo si bien una mesa llegó a votarlo en algún momento hoy lo que plantea el congreso es como lo redactamos en donde estén las posiciones que nos representan esto es como no anulamos al otro y como encontramos algo que nos permite estar a todos entonces en ese sentido si nos toca y si nos toca manejar creo que a los docentes más que nada perspectivas didácticas padres y madres de familia en el currículo a ver yo pienso que hay que encontrar la dimensión en la que ellos pueden participar y ciertamente en las experiencias que estoy analizando de comunidades indígenas participa la comunidad pero participa la comunidad porque la comunidad participa en toda la vida de la comunidad porque ahí no hay yo tengo yo poseo sino es la comunidad la que tiene y la comunidad la que posee y entonces su participación en la escuela es de una manera en otras escuelas pienso que tendríamos que encontrar otros mecanismos de participación que no habría forma de hacerlo no sé muy bien qué quieren preguntar con docente por vocación y no por oficio pero entiendo que no sé también porque es una idea que con la lectura de Freire que estoy haciendo me pregunto si se puede hablar de un joven Freire y de un Freire de madurez no lo sé pero encuentro distintas argumentaciones en Freire en pedagogía de la esperanza o en pedagogía de la autonomía encuentro distintas argumentaciones de las iniciales por ejemplo de pedagogía como práctica de libertad pero no soy un estudioso solo de la obra de Freire como lo he mostrado aquí o sea no lo podría enunciar de esa manera he encontrado que en los últimos escritos de Freire Freire habla de profesión docente del docente como profesional del docente que debe formarse para esta profesión y que debe ejercer esta profesión como un acto político doctor tenemos muchas preguntas usted me indica ¿sí? de acuerdo sí doctor vamos a dice la comunalidad es un proceso que surge desde la cultura y este es llevado a la experiencia de la escuela por eso para generar un currículum es necesario vincularlo al contexto en este sentido podría crearse un modelo educativo de la escuela mexicana cuando nuestro México es tan diverso doctor ¿cuál es su opinión acerca del apoyo en el sexenio de Andrés Manuel a los normalistas que al concluir su preparación académica obtengan una plaza laboral en cambio la licenciatura en ciencias de la educación no cuente con el mismo apoyo? ¿qué consejo o solución podría darme ante una creciente uso de planeaciones ya elaboradas donde los alumnos normalistas solo copian y pegan no quieren planear por falta de ganas tiempo o diversos motivos? una más doctor nosotros como profesionales de la educación ¿qué podemos hacer para que los currículos ya no respondan a intereses hegemónicos que afectan la labor docente? a ver el tema de pedagogía de la comunalidad está surgiendo en comunidades indígenas y esto tenemos que tenerlo claro entonces pienso que el ideal o la digamos la idealización más que el ideal de que exista una pedagogía mexicana es un absurdo yo pienso que lo mexicano hoy está caracterizado por la diversidad que este gobierno está intentando responder a esta diversidad quizá con sesgos me queda a mí muy claro que hay un sesgo en este gobierno que apunta hacia educación popular me queda muy claro no va a poder descuidar los otros aspectos de la educación porque son los aspectos de la educación que los otros sexenios han cuidado pero ciertamente que se descuidó se descalificó todo lo que se hizo fuera de lo que fuera el modelo que en algún momento se siguió yo podría decir ahí sí como el presidente en estos 30 últimos años entonces pienso que si en algún momento se habla de escuela mexicana o de aportaciones mexicanas al debate pedagógico van a ser aportaciones muy diversas quise abrir este tema porque me parece que también hoy merece que el tema esté en la mesa del debate de investigadores y no solamente en la mesa del debate de quienes lo están realizando este el tema de los normalistas yo aclararía una cosa la función histórica de las escuelas normales es formar profesores y para cumplir esta función histórica tiene un currículo integrado por tres ejes que es formación pedagógica formación en didáctica y en análisis del currículo y práctica docente es la única institución de este país en donde el docente que está en el primer año o el docente en formación que está en el primer año está en una escuela y va a hacer prácticas de observación y si ustedes ven la reforma 2018 dice las herramientas de observación son etnográficas y son entrevista y les dan elementos para poderlo hacer pero a partir del segundo año los docentes tienen que realizar prácticas en el aula y esto lo van a ir haciendo durante toda su formación que no se logra todavía lo que se esperaría de estas prácticas lo podría yo aceptar pero es un problema quizá de una normal quizá de una escuela quizá de un maestro no es un problema que podemos generalizar entonces el que el egresado de la normal tenga preferencia porque yo creo que aquí es donde está el conflicto con la actual legislación y con los sectores que están descalificando la ley el que el egresado de la normal tenga preferencia en la valoración de elementos y criterios para la asignación de plaza no es asignación de plaza es reconocer que la formación profesional que se le dio es específica para esto los egresados de educación tenemos muchas otras opciones laborales los egresados de ciencias de la educación sí podemos ser docentes pero también podemos trabajar como expertos curriculares también podemos trabajar en asesorías docentes también podemos trabajar en sistemas de planificación nacional o sea tenemos otras opciones de mercado ocupacional entonces yo pienso que aquí es inadecuado que abramos un conflicto donde en estricto sentido no tendría por qué abrirlo lo de planeaciones elaboradas que se venden daría la misma respuesta que dio la maestra de historia de copiar y pegar creo que es un problema del docente que trabaja la clase de práctica porque si el docente que trabaja la clase de práctica induce una planeación de cierto tipo y le presentan una que viene de otro tipo puede decir oye esta planeación no corresponde a lo que te estamos solicitando y entonces yo recuerdo porque yo también trabajé en normales y yo también fui docente en aquellos años de lo que se llamaba técnica de la enseñanza y yo recuerdo que muchos profesores de grupo me protestaban claro yo era muy joven y quizá un poco rebelde pero me protestaban los profesores de grupo porque yo mandaba alumnos con planeaciones diferentes a las planeaciones que se exigían pero si lo reflexiono a la luz de ahora ¿por qué las mandaba diferentes? porque yo consideraba que si estábamos estudiando otras cosas esas planeaciones tendrían que reflejar lo que estábamos estudiando pero si lo reflexiono a la luz de esto de copiar y pegar pues si yo le estoy pidiendo una planeación diferente no pueden copiar y pegar o sea la solución la tengo en mis manos el tema es quiero ejercer la autonomía que me da esto o no lo quiero ejercer y yo creo que a veces los docentes también se nos va en la parte cómoda o en una parte que Merio trabaja mucho que en donde dice es más fácil criticar al alumno por lo que no hace que preguntarnos qué tenemos que hacer para ayudar al alumno a que desarrolle condiciones de aprendizaje y entonces el reto no lo regresa Merio a nosotros no al estudiante todos tenemos estudiantes o sea yo he sido docente toda mi vida todos tenemos sedustiantes que nos crean muchas dificultades de aprendizaje y que no quisiéramos haberlos tenido pero el problema es que los tenemos y que mientras sean nuestros alumnos son nuestra responsabilidad y tenemos que encontrar el reto que a veces nos funcione cómo resolver el reto y que a veces nos sintamos muy mal porque no logramos cómo resolverlo es importante y ahí honestamente pero honestamente a mí me gusta un YouTube lo que pasa es que luego me cuesta trabajo compartirlo pero un YouTube que encontró una compañera de Rizue sobre cómo es la retroalimentación de los docentes en Japón me pareció estupenda estupenda y no podría decir otra cosa porque no se juzga al docente eso es lo más importante se sientan los que van a ver el trabajo docente no a juzgarlo sino a preguntarle al profesor por qué hizo lo que hizo y a sugerirle sugerirle qué cosas podría también hacer pero encuentro una actividad de retroalimentación pedagógica que a veces dicen ah pero es porque Japón es un país donde no se puede hacerlo acá en México discúlpeme tenemos todas las condiciones para poder hacer cosas y quizá sobre la experiencia japonesa podríamos ser muy creativos para hacer experimentaciones sobre cómo retrabajar con los docentes ¿qué podemos hacer para que los currículos no respondan a mira en concreto es podemos dar pasos para ir avanzando en currículos por asignaturas que caminen a integración yo diría primero si soy solo docente el tema de integración lo tengo que resolver en mi asignatura y por eso puse una diapositiva donde yo colocaba la imagen de bueno si soy solo docente ¿qué tengo que hacer? si soy diseñador curricular y participo en en una invitación porque nos invitan a un proceso de diseño curricular tengo que examinar hasta dónde puedo impulsar actividades de integración y hasta dónde puedo impulsar espacios de integración institucional no es fácil no es fácil cuando todo el sistema educativo individualiza la docencia porque en el fondo eso es lo que lo que he aprendido en estos últimos meses el sistema educativo nos ha enseñado a encerrarnos en el aula y a decir yo soy el maestro de esto y que los demás no se metan conmigo a mí me toca tomar estas decisiones y a los otros ¿qué les importa? o sea si logramos empezar a trabajar en un sentido de que somos responsables de la formación del alumno y no de la materia que impartimos pienso que podríamos ir avanzando hacia otro tipo de actividades en el trabajo docente que ahí nos corresponde a quienes ejercemos tareas de coordinación etcétera impulsarlo sí esto no no puede salir solo de los docentes no puede salir o no no puede salir no puede salir o no o no no